¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué me parece por metrú? Sí, claro. Y en una semana de proathletismo. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? No, no. Pero el hombre ha dicho que ha dicho su historia. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? No, no, no. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Así que están todos juntos. Están todos en su salud. sitcomes con una crisis. No estamos a la crisis de la pandemia. Un ejemplo, que es que algunos son Koy o Vale o Kie o ... ¿Ecaso se han perdido killed en el mundo? Pero tú no lo sonco. Fíjalo, como te dicen yo, estamos preguntando sobre todo. Suas personaje va a tomar la historia. Eso lo sembra. Eso es algo que nos parece que no nos presentamos. Si no llegamos al efecto de que la persona no es la vida de la vida. ¿No hay que ir a la pieza para la historia del mundo? Mi historia! ...hue esos dos días. Ya le dijeron a tu trabajo y me estoy y pedo. Ustedes, ustedes, yo no puedo. Ya le dijeron a tu profesor y yo no puedo creerlo ahora mismo. No hay nada que decir. Se logramos a tu profesor y a tu profesor. No se que ha hecho tu profesor, a tu profesor, a mi profesor. Para la gente que te acusa. Ellos están diciendo que no te venden a tu profesor y te estás diciendo. A mí, puedes ver si es claro que no le damos a mi profesor, Si se perderan los niños, si se perdonan los niños, no es así. Los hombres no pueden hacer nada. Pero hay que creerlo más, pero hay que creerlo más. Los hombres escuchan mucho en las últimas 10 semanas. Es muy difícil, muchas veces. No me lo digo jamón y yo no me dicen. Pero yo no me lo digo. Pero yo no me lo digo. Yo no me lo digo. Ya no me lo digo. Oúte es un caliente, oúte camas dominé lo pechnidí Una antevíces en el final de la segunda vez que llevabas fóvemos el gol de Yanga Fóvemos el gol de Yanga Tiene que hacer un gol de Yanga, que hemos hecho el pechnidí con el Apoel, y en el pasado era un gol de Junos Estaba en la fase del gol y no quería hablar solo con el gol de Yanga Voleviste, entré, cérdiste solo majeo en el aire Cérdiste faule, cérdiste horno Fóvemos el gol de Yanga ¿Por qué era el gol de Yanga? Sí, ahora hablábamos de 3 minutos después Ya que estábamos un metro atrás, lo encontré en el gol de Yanga y lo encontré en el gol de Yanga Me hablé de esas palabras que cuando lo compré, lo compré en el gol de Yanga ¿Por qué era el gol de Yanga? Sí ¿Y el gol de Yanga? Yo no sé que era el gol de Yanga ¿Y el gol de Yanga? Sí, eso es el gol de Yanga 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 En el gol de Yanga Sí, eso es el gol de Yanga Es el gol de Yanga Sí, eso 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 es el gol de Yanga Es el gol de Yanga Sí, eso es el gol de Yanga 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 Sí, eso es el gol de Yanga 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 ¡No, det ISO ¿ relatively? Es el gol de Yanga Es el gol de Yanga Inso Y dagegen Es el gol de Yanga Exacto La ignoración Xuxi Yapa mientras sal azредuado Añano ¡Los al M siamo En este que es algo que me di cuenta yo creo que es lo que me di cuenta como dijo el protagonista porque el mundo puede que lo hago que lo hacemos pero nosotros nos ponemos porque simplemente se nos ponemos en el siguiente que nos ponemos en el siguiente que nos ponemos Ay me paris de la primera agonistica imagen, nos hicimos a este cambio Oye, me pregabas en alsi chile Quisque en a este camino Quisque en a este camino En al encima, en este es 90 años Me baj Question, si me quedaste Es el señor está comentario, es un gran небольшas Vamos a empezar a que nos encontrara Filos Giorgos y la próxima semana Tenemos hemos de viernes ambas Tal vez El Kiriakos, Apollos 3, los Pradáclima Filos Andréas, ¿de qué te da tomo la moda que hiciera? E por una plerosa niña, ya yo os callaos que te ocupan en tu petevinu también ¿Cos pendecientes? ¿Cambien de los petevinos este? Oye, y en mi canal me hizo Ute, prín, ute, me ta... ¿Calitcer? Eee ¿Cambien de los 2.000? ¿Cambien de los 2.000? ¿Cambien de los 2.000? ¿Cambien de los 2.000? Mi raise que accedí en el podcast Es decir, esta claremida Y realmente mejor ¿Cambien de los 2.000? ¿Estás trastoso himmos? estoy en bl Kai ¿De que más estábico en cámara? ¿Cambien? Que os enseñan los 3.000? que es un maestro aceite de frMakelización es el Flyersí y eluchs de Flyersino Isla Má, Apolo 3Los Protoazlima, Giro Mufoties leo Luis, Emilio, se 90 leptáma creada por tóniro ater Emilio Murego, mpare. En tóniro, arre, fíle, en tóniro ya... Ah, en tóniro, no, aquí ni pragmático, es da, todo su cótmos posid dípsa. Debe ax, dípsa si todo su cótmos, posid dípsa. Es increíble, pragmática en el críma. Ahora, en vlepes tón cótmos, en el test, por ahora supongo, puedo puse el fonecho a ese, si sirizan en torre off camera. Obviar, no, ya no voy acá. O fe ar, ya no voy acá. ¡Las veces, ¿verdad, cómo hemos visto esto? Fíle, si el mundo se aclera, fíle. Los peces acleraen, se acleraen. Es hacer, es acleraen. Es hacer, pues, en tantos, en tantos, que realmente es valiente en el sotio. Y es valiente y después, porque es bueno para atrás, y es bueno para atrás, es bueno para empezar a sufrí, mediante la crisis, la exuberancia, la problemas y los abuelos se acercaron con las siguientes de los siguientes límites. El gran punto de vista era el mundo y el mundo se acercó hasta que se acercó, que hoy estaba lleno de los círculos y el mundo se acercó. ¿Todo el que se acercó? No, no se acercó ya el que se acercó. Esto significa muy bien. Esto significa muy bien para los miembros y deberían entenderlo. o si dices con tu nomadano, o si me proponentes, o si empechtes me daba que ustedes, o si no ian catalabi, pero catalaban disimeni, o apollo nació un cosmos si están catalabando en tu programa una persona que apetume en un pazo, que no pierdan los titulos que debes decir que donde el piso no catalaba, va a ser el piso, no pienso catalaba e si hace un puto en este estudio no catalabe no pienso catalaba si tiene catalabas para ser honestos he 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 yannis apiste tu solus tablalei un brazkeazo pro de gianni mu apoto reding si no mas abu no limazistele meso mas adios, dios goizos eftimios, yaos eftimimu voy a apetar un galon cardiologo, un asustitizo rikomu he 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 eftimios pa me na peenu me mullis ton idio o Mario leos para teliós, de aqui peenu, mas la laos lo que agasipi ya to peñini ta europeica emilio, 16 hr. eitan polla, pereza athlimas ti lemesop mihalis, yaosu mihali mu, e piame en to acoma mihali mu, lin y pomoni Constantinos ruta eene treloso germanos tora eene, ya na me na me n'y mas ten des hiperbolies Y entonces había que me donar Me donar, ¿cómo estáis en el deporte? Me empapó Viene y me saca promonio Y es que yo creo que es un gran hermano Hasta el final Y me sigue ¿Quién quiere decirle a ti? ¡Paraña! Cristóforos Girón Fotiés Mijales Allí en aéreo En el que ira aquí Llamó Férte Mujapkia Y me arre Fíjale Má Lestigó Se hagan más Mujapkia Ospuna Telió Sin la producción El filósofo Sabino Te quedaba Estudio En el pecado En el pecado Es el apól another Es el pecado En el pecado En el pecado En el pecado Es el primer Al pecado Todo lo que Péramos Acuna Foto Abro Empezamos De la Que Cuatro Estudio Día ¿Como De la Y No Ad Van y si no me gusta, me gusta mucho si no me dicen que la gente dice que es el comentario ¿comiendo todos los comentarios? ¿comiendo todos los comentarios? ¿comiendo todos los comentarios? ¿comiendo los comentarios? ¿comiendo otros comentarios? En todos los comentarios los comentarios están muy fans cuando me dicen que no tengo nada pero primero es que no tengo 12€ para que siga pero si no me obligan Y le dice, es que casi se vuelve a tener una salida. Pero... Si muera, es lo que se muera. Es decir, el primer día. Es ir seguro. En la finalidad. No, estoy tan guapa. También me empiezo al final. Y no se le pase a pasar. Y Almiro, no, escribo un gran mecanismo. El tema que tengo tu lugar. ¿Qué tal o no? ¿Qué tal es un comentario? ¿Qué tal es el comentario? ¿Se ha ido a crudor? Esto es un comentario. ¿Qué tal es el comentario? Oчивo, claro, está bien. ¿Qué tal es el comentario? ¿Qué tal es el comentario de la descripcion? ¿Qué tal es el comentario? Y después de que te quedes en el tercero todo se va en el corte de los huesos, ya está ¿Crató un día ambiciní? Ya está, ya está, pero creo que no Fíjale, exártate, ¿qué quieres? Una de las personas que vienen a activar los milos de la Champions League deberían hacer las cosas de los rosteos Y ahí en el final de los rosteos hay que hacer las cosas de los rosteos Sí, 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 sí Pero sí, pero sí, verdad, claro, por chaque que nuestra experiencia Me haga un podcast solo para esto ¡Ah, sí, no! Me la grafología, la cifera Ok, se sale quien mi me El Filoso Mijales, está realizando el aeronín en el reflexivo Eregino, el poder se lo terminó en el tercero para la última fase Me lo invita al final de hacerlo entre la Escríbete y si te hace un ritmo No, pero el poder se lo aumenta nada Eso es un problema, sí, sí ¡Oregino, el poder se lo aumenta en el final de la posible! lift Si me comienzas muy bien me gustan muy bien ¿Qué crees? Si me hace un día me sento Me voy a ganar y me sento Me dice pero si comparte el ritmo. Péthame, no me importa. Mi padre, mi padre, claro que me han llegado a la línea. Si acabamos la carga, para el final, quedamos en un lugar para el pobreza. Que esperamos estar todos en el truco. Estos son buenos podcast para que somos proactivos. ¿No? No, no. Si quieres que te quede, se es un adejo. pero si no lo has llegado sí, sí lefteris no iba a pasar en el 3-5 ah, lefter nos confía en un Pluskin pegué espacio en Ginny y ahora me pide los celúmenes en tres meses de octro mes en Europa ahora no hice la mea mi me sentó en la Champions League me parece que me parece que la gente es muy buena esto es una vez por un momento es una vez por un momento En el índale estamos creando el harto, no en dos filas, estamos creando el harto. Ahora damos Hamdaní, para que yo leí helicópter, helicópter. Mijalís... En el arte de un aéreo no tiene que ir aquí, no es que vas a eso, está. El acero me ha tocado en Mijalís. No. Ya, y en el ejemplo, tenemos un oído... ¿Dios? ¿Oye, oye? ¿Oye. ¿La había ahí? Puedo decirlo, entre. ¿O conmigo jugado? ¿Y el rato, superó los, superó los, superó el harto? Dele que no lo hiciste. Léa, te levanté un reconoque. ¿La grabación de ch образом lo hice? ¿Que tiene un reconoque, ¿cómo le pare? ¿Cómo se pasaba? ¿Te BAIEN. ¿Conoceso que lo hice, sacaron, ¿no? Nos, cuando llegó un poco yo, hubo un reconoque, que jugado con el respeto se... y responde a otro chico que se aconseja a su selección pero responde a su selección y responde a otro chico que el Tzorniger dijo que era para andar con el Árez no lo he escuchado, no lo he escuchado no lo he escuchado entabla yo te quiero decir que quiero andar con el Árez yo no quiero andar con el Árez pero quiero andar con el Árez entonces yo no sé ¿por qué es el objetivo de ir a andar con el Árez? no lo he entendido ¿fideas, negativas, al Madrid, al Zincrivani Sí, creo que me ha dado 15 veces. Todos le damos a pasar a la mañana, quizás, 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 y en polla sehidigo. He hecho años, para mí era el pechner de Metapol, pero era el pechner que hicimos en el pechner de Metapol las últimas 7-8 años. Era el nique que había jugado en el proatráfico. Todos los años empezamos, jugábamos, 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 y jugábamos en el metal, en el círculo, en el círculo, etc. Los hilosos Andréas, fueron sus hijos entre la Anatolica, creo que él no es el que sepa, pero sí habace claro y aquí sepa y el gobierno no es 모두 y la gente ni la acudió, no nos haido el problema de los amigos sepa. No sé, sí. Ya no entiendo los rusos que me sigan acá en los escuela, solo para lo que me defuso el tratamiento hei de la Anatolica Un saludo ¡Gracias! Los hilosos, ¿verdad? Tienes elUSTIN Champions League Entonces voy a romper el cuello Andrточez para que sí que la gente tenga Ay, no, no hay nada Pero no, no, no hay nada No, no, no hay nada Andrточez para que no Through a la cara Según el cuello no, así es importante Pero no me tocó Creo que me tocó Como tenemos un cuello No, 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 no Viste en la mesa P Franja Y una laí Niosen que es un buey de los hombres Que es un hombre que quiere Que es un copio, que es un proceso Más que es un hombre que hay que ver Tantas años, chicos Están en estos tópicos Y antes se hubiera una acción Ejimos los más bajos, los que es el Gámbos Los Mitzúvos de los Academíes El Pitas, que están aquí Filosofía, que es un retró Una trichastica E pantos, Spolgarits, Bitas, éferen dos historias, mas voiciste o Teos, acóma hace que bontos, n'arqueás en tu proetáltima. Entáxe, e dógan polla, e dógan polla, que es engecrimenia, la Julli beckte estorostér, y, óntos, todo el mundo se travesen πάra polla. Tomudan, que se es, una acción, por el Sintesmo Filáthlómas, que, pós se travesen todo el mundo todas las horas. Coroidía, empegmó, de ahí, por años, me pude más y líthiú, me pude más y líthiú, de ahí, nos hicimos más DNA. E, y, 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 éste, y, 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 ¡Vamos a la hora, fíjole! 90 minutos. ¡Vamos a las tijeras de 1-0-4! ¡A la vez no se pierden! ¡Ego, no pienso, no pienso. Me lo pienso, no pienso, no pienso. Fíjole, en el primer podcast, si no era muy difícil, si no era más difícil, si no era más difícil. para el mundo todos estaban trabajando cerca de la familia y en todo el mundo han dormido 3 meses por eso ¿y qué es? a su boquilla se hizo la Tierra del Estrela y no le dio todo el mundo y en todo el mundo se hizo 3 meses y no quiero ¿a nuestra Tierra? ¿por qué no quedan 30 años por eso? si quedan 30 años que hiciste tres meses, otros que no lo hiciste en tres meses. Si te hiciste, esto que está en la piscina, que no hiciste. ¿Has visto algo? Cuando lo hiciste en 17, 17, 18, me dijo que no lo hiciste, que no lo hiciste, que no lo hiciste, que no lo hiciste, que no lo hiciste. ¿Has visto? Yaek ¿Viste? Mescoco, la 58 años, había comprado 100 goles y luego, creo que no es una mía, más oma. Que ensé que no escuch Уgeini, que no esconde las distancias Creo que no puedo ir a 100 goles. No puedo estar en el momento. Si me dijo, hay que no más, sino que se encontras, como escóco, al tablero de Scala Margeás, Que si os esperan en el 18 años pero me gustan el 18 años tu te es grabando el 18. Quienas a perder la siguiente imagen pero no me llamen aquí nadie se pierde Andrés, el 18% vale su acuerdo He vuelvo a la buena no, tienes que analizar Marios, lo pecado se acabó en el QO no se pierde en la opción y de que no se pierda en todos los años pero la pozo, chan se gina que erdizo la vuelta en Marcello, si y en mi caía, yo toda la vuelta venga a mi tío esta, tío ¿qué haces? ¿Ego celuato no harta? nada, pex si, pues, caminando a mi tío la vuelta que, vay ¿y cuando se ha visto si pudiera me dorar león de un bafón? en mi pizze recocho, ¿o harta? oye, ¿o harta? ¿y a Marcello, si en mi cae? ¿ese pizze harta? ¿qué haces a Marcello, si? ¿qué haces a Marcello, si? ¿qué haces a Marcello, si? ¿quire Petro? ¿qué haces a Marcello, si? ¿que otras lístas están en T哥, sí? ¿qué haces a Marcello? bueno, en mas costumide, ¿eh? nos costumide, claro si, además vay y la volvもう, para nuestra mano y la volvamos a saber de todos nosotras, ¿qué es? claro, yo quiero decir, vamos a Marcello ¿por qué haces a Marcello? ¿por qué haces a Marcello, si? si, por lo que fuera en mi casa, vamos a ver por lo que haces a Marcello sí, mi cieno, ¿qué haces a Marcello, sí, parece a Marcello con la que le salga Pues ya... le salga hacia después antes de lo que nos ha llegado Esparti Gindi ahora boramos 1000 milAS en 253 3 posis a esa hora que vayamos es eso Esos sonido porque yo no sabía que en el exterior que yo no sé por över o por el o por el o por el más que en el otro lado me gustan creyentes, creo que en el interior ya sabía que en el interior se trata de hablar que me gustan, que me gustan que me gustan, porque yo me gustan y me gustan, ¿cuántas veces me gustan? tiene un poco de tiempo yo me gustan y me gustan cuando me gustan, me gustan como me gustan, me gustan sabes que me gustan ¿Vale? No hay que decirle que a veces hay que ver con los años no me ha gustado ya he bajado sin voz sin voz sin voz sin voz sin voz y me dijo ¡Qué adios! ¡Puedo dar una llave arifiler que se descanse! ¿Crees que te se descanse? ¡Como puso 20 euros! ¡Pero usamos 60 euros para tomar un total de una moneda! ¡Gracias! ¡El filosofo Chris su noche me rígida a mí! ¡Apoceradimos los tres propietarios de los profesionales! ¡Ese es lo que era el costante de la escuela de San Juan Juan! Pero en el año pasado... ... y en el año pasado, hemos estudiado con unos compañeros de la carrera en la que se ve entre en la ciudad y siempre está un camino Y si es una ciudad de la ciudad Si eres un campeonato tienes que hacerse hacerse el campeonato con el campeonato tienes que hacerse el campeonato una ciudad de Europa tienes que hacerse el campeonato de Champions League un nuevo campo la psicología del mundo está en ese después de 16 años de los campeonatos a rasizotis y otras lefas pueden venderse o salai o los bailees en antí vez más con los compañeros que tienen problemas porque está así que se da algo sin crítica pero si no te pionas Esa es una historia diferente, aunque en el 2013 llegaste a una estafurodroma y cambiaste la historia. Esa es la historia de la Apollona 10 años antes del 2013 y 10 años después del 2013. Esa es una historia diferente, así que hay algunas situaciones que debemos hacer esto. Tenemos que ir a la época del 2013 y entonces, pero ¿ci�os?! ¿Claraste de la época de la época de la época de ... ... que asciende el Luxemba de la época de la época de la época? Exacto, me agregaron con su 23-er en el título de la época de los 20 años. Esa es una época de las letras que la época del 2017 y en el 2015. ¿En finales de la época minimum? ¿Vasale? ¿Claraste de la época de la época de la época de la época de la época... Esa es una época de la época de afición. En cómo era el 1935. No, 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 no. No se pero no se puede ver si es una persona que es un tipo de pesada, no se puede ver si es un tipo de pesada. No se puede ver si es un tipo de pesada. ¿Dani Alpes? ¿Qué tiene sentido? ¿Cuál es el tema? ¿Tiene que hacer un tema? ¿No? 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 Pideamos esto y es tan muy la cara. Si te has tenido miedo, es muy riesgo de que hay que ir con la gente. Si te has dicho, no no. No, no. Si tu es como un hijo de la auto-piste. Pero esto es lo que queremos. Me gustaría estar en el gípedo como hoy de que nos encuentras en la sucia. No nos lo cuento. Es un poco más fácil. Y con el árbol nos encuentras en la porcelana. No, no. 90 minutos. 90 minutos, chicos. En el 90% Declan 4 años Es una buena dimensión Sí Andrea De varias preguntas De una pregunta ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es Kipru? 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 El candidato Yo cuando el candidato Se cita el gol ¿Y me tiene 3-1 ¿Go en mi Jalís? ¿2-1 2-1 O 2-2 2-2 6-2 ¿Y lo haces? ¿Puedo hacer un golpe? ¿Puedo ir pasando un golpe? ¿Eso es mi paro? ¿Y lo harías? ¿Y lo dice? Cuando llegaste a su escuela Si, ¿es que ver? ¿Eso es el que me hagan primero? ¿Lo hagan? ¡Ok! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Gracias! Aún hace una omanada en el mundo, no lo tendemos. Lo bingamos a hacer. Éramos una omanada. Esas entonces. Lo he olvidado. Lo he olvidado. Yo lease el FTV. Lo voy a matar. Ah, ya me llaman, ya. No, ya me llaman. ¿Vocinos? Un saludo, si que querían unaRA que hace con su Alri, en la que creo, lúrimos. ¿Pila? ¿Pero? Pero a nosotros le dieron un alab 입o. en el turno en el medio de las ganas que nos llevan y campeones no es algo que hay que decir Gracias a todos los siguientes. ¿A ver si cabe en el final porque... No lo tengo que ver si has notado, no lo tengo que ver si has notado. ¿Como lo haremos en el final? Si pasa por lo que si estáis en miكم con el final no lo haro. Eso es. Lo que os alianzo es que algo realmente ha estado en el final. Incluso no sirve si estáis en el final no sé si queda el final de la refusal. ¿A ver si no puede crear el final? Ese es el camino el camino que se quiera se estábile y se gira el camino que fue un hombre y fue una gran carrera y el valor por la vida que se despedimos hasta el final un aspecto que no había crecido era una mayor de la vida y se vabla y se válviste y se válviste y se válviste que se válviste que se válviste la vida era la mejor y se válviste y se válviste en un tipo de trawmadismo Y, si me hace que se hagan un tipo de trawmadismo Y está, pues, la decisión es muy importante porque, luego el trawmadismo se hacen ... Entonces, se van por el trawmadismo y se hacen golpe en todo el teléfono Pero luego, si se van a trabajar ¿ici sí que se hacen el teléfono? Por la poca Pero es alrededor deное Es algo que es sobrevive También se enfatizan los niños Entonces, cuando se llevaron las las filas Se hubiera de decir que o sea como los estados es buenos En el objetivo Es es el objetivo Porque, además, lo realizan El ciclo que realizan Es un estilo Puedes ganar, que los sofáres se me parecen de involida Vleves que... Puedes escuchar a mí, ellos son muy buenos ¿Puedes escuchar a mí? ¿Es que no es así? Sí ¿Verdad? ¡Verdad! 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 El filósofo es tan nuevo, sincronisticos y Dracol, se han nacido en este tira 1 ¡Verdad! 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 �lar no le decen hombres y cuéntanos Al a menos Sanders ¡Verdad! ganele ¡Verdad! Verdad var no solo su caren atraig Tu no era el Filoso Andrés Tu no era el mejor Era el mejor que eran los países Están muy bien, ¿no? ¿qué quiero decir? 2018 se puede ser el primer que no se aprovecha No, no yo creo que no me he perdido sin perder Pero sí, se me lo que creo ¡No, no, bueno, vamos a ver el cual es lo primero! Si, tu me digo que hablamos de lo que queramos ¿Puestos años te crees que habías estado fijando el primer? Con el tiempo que se imaginaba No, 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 vamos a decir algo que el éxito, empezamos en el que el éxito, empezamos en el que el Mike 9 de agosto, empezamos en el que la publica, empezamos en el que se lo manda, empezamos con el que se escribe ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Yo soy un poco de gracia El filosofo así le creó que me da la fe y esto tiene bastante buena ¿Tú me da la gracia? No, 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 no ¿Tú sí le dieron en vano? Siempre está aquí en toda la salida ¿Tú a vosotros? o filosofo en yo no puedo pedir un poco más ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La semana pasada Pero no, 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 no... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El filosofo Pedro se creció en una guerra solo en el que se va a la vacía con el que se va a la vacía Con el que se va a la vacía en la pareja En los altos tones Así, se tiene que que se quede la vacía Y si se llaman a la vacía Que todo el mundo no puede ayudar a sus visitas. No, no, solo a ti. ¿O el mundo es acerco? El mundo es acerco. Me he quedado fuera externo. ¿No? ¿Sis? Sí. No. Me he quedado. ¿No es acerco? La verdad a ti. ¿Papámos? ¿No me parece que yo quiero a dar trabajo? ¿No? ¿Por qué voy a dar trabajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a dar trabajo? ¿Por qué no? O Nikos, apó la tijía, ten que ir a la operación del 2018, y por la ala, hoy mona tijía. A esto no es harta de los safari, pero esto va a la cara del dión nueve. Y a mena no es harta de los extremenos de la operación. Por eso es el aspecto de la gente. Y ahora, por una crada de la chilefta, que es una sección económica. No, 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 no más. Nújate ese dinero, por eso si él diás un centes de un millón. No puedes meterse en el container, no te ponesse a casa. Y tú no puedes meterse en la cama, por eso no te voy a la casa. Si te vas a Provideras el mismo mayor coste, eres duro. O te daros el mar de las fritas. ¡No! Ah, peén todo el hombre. Un saludo. Desde que iba a este terceros. Ayeron en donor... Menos Perkins Lipos Los oraciones que se han agarrado El ha dicho que Eras hubo, que es una psicología щее que su trabajo van a ellos Constantino ha llegado a hablar de las chineses McGregó La mujer está el que nos está elegiendo los demás Seguridad Finch the job. Rafael, apolo, apolo, apolo Chris Creo que aquí estará más en mazema, no sé más de laimage de el nuestro país y en el tercer lugar de la Bona Grada En esta siguiente fue esta con la Fiesta y con las 2 Kercídes, con los PSC Ahí tenemos nuestra Ría, y es elología de la Bona Grada en el carril de la integración de la Bona Grada ¡Machari! Hombre, así es así es, ya no sé qué sabéis lo que me di cuenta Pero yo creo que esta en la seguridad del pasado Lo digo ahora que no me vale a la Bona Grada Y nada, no me tienes que me perder Se eso no pareces lo que saca en esto que se saca en esto que hace ahí tienes hasta que estás allá, tienes que ir ahí. ¿Cómo es? Más allá. ¡Rena lo pecan en la camisa! ¡ upgrades! ¡E ignoraste! En esta historia aparte de tome. El apartamento del lugar que se afegase la historia de la semana. Ahora vamos para el Pro-Athlímano de Quiriaquí. Lo que quiero hacer es que me empiezo a cambiar la historia de la semana para lo mejor. El Filosofio Dmitry se guiou hasta el lefato. ¡Panay! 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 ¡Pante Pansón deessä! ¡Panay! ¡Pante Pansen Le digo que es un águerico, eres un águerico, yo quiero que hago un poco y un poco más. ¡Cosantino! ¡Gioánnez indulgente! ¿Qué tal es? Te olvidaré la palabra de mí en el segundo. ¡No, no, no! Una vez que pude la pérdida, no te pude la pérdida, pero no te pude la pérdida, pero el que se vea que la pérdida es el poder. El filosofía que es que se vea el presidente de la pérdida, que tiene que ser el partido de la pérdida. ¿Y qué es el partido? ¿Qué es el partido de la pérdida? ¿Está bien? ¿Está bien, Alex? ¿Está bien? ¿Está bien? 10 hectáreas. Echis yo falle amonon benzi se maen por en la linka me al laje moono y to se muer na to falle yo basta. Echostamu ne, entaxi. Opa se grapsan de gabiki fili, tu lagis ton ss en do corner. Tu lagis ton ss en do corner. Entaxi, na supo kati omos. Echame lathos o Mihael. Ok. Alegi a menent apu el purita. Ech tan monos tu. Tati me... Entaxi, ne, apla. Temo, ee woodim. E, mmijan pruathlima. E, napi, eskarlaka io. No? Ah, no re. E, da aquí yo pasi hamono, ei xo asío vida o ra. Ne, na kuleorozujo ga lobolla. E, se, si no. O Adámono y gordo calm, me makri a mahali ya.. Que da andel na ergendini gi al neuroscience. Ato d Esther 60 m' lumine aći generals? Beh, en inga lýtere in guvente, o Gosto, jay, beh en inga lýtere in guvente, o Zaoz. Quieres y piantes en el Prodaclima, ahí se han de dos. Puedes ver que se arfó hasta J.M.I.X. Que vos hacélete parte de aquí a la noche. Si fuono me do... ¿Cómo me doy? Bueno, yo sin que creemos que ahora hay que iniciar dinámica y ahora el Champions de que te da fuertes con el pípedo. Que ahora lo catalán con un lío de te da fuertes con el pípedo. Filosofa, me diré tres veces que hay más cortitos que es en Apex y me donaré. Si no el poder en Apex, no nos prevene a acá no si era, prevene a un mes... ¿Pues si eres? ¿Pues qué vas? ¿Y si puedes qué vas? ¿Qué vas? No hay cosas que... No hay que ver... No hay que ver... No hay otra vez, o Andrés. ¿Para cómo hay dos los datos? ¿Y si se me ha en el Pinto Gírizis? Leio Andrés. ¿Para los Andrés? Vuelvo a Andrés. El Pinto Gírizis. No hay otra vez. ¿Para qué? Ya ven muchas cosas en la segunda-fecha. Se han de dos. Sí. No hay otra vez. No hay otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué? es una mejor ejercicio para metagrafes sigan que pueden pensar en pez y en europeos ya está mirando ya está vio a todos y esto es un problema se puede hacerse con las manos con sus papas y ya está en tu diatros se pierdan la magia más se me ocurra esto ya está mucho tiempo no te θes me gustó rafael ¿Pedro esta fiesta? ¡Pedro, vios! ¿Pedro, vios, este? ¿Habas un tema más de gusto? Al lado hay un tema más que tome, es un tema más. ¿Qué hay áudito? ¿Tú te ayudando a tirar este ok? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora cuando llegas? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces antes? Me está todo el dominamiento de los ronda, yo valen que esta alerta es una vez que me ha fallado. Cuesta tal y mojita, mira, la expresa anda más llamo y allí no es pesa. Jajajaja. Eres fin en todo el ágisto en buen bolsamiento en la paz ome. Alusión, cuero no llores. Por un momento en la polona, dos ajuntas en el pásame, 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 cuero no llores. Bien. Lo digo en coche, eh... Es que ahora hay signómena en el áfrica, en el capítulo, en el capítulo, en el capítulo, era todo el parábola. Aquí vencemos al internet por las escuelas y lo vencemos. Para mí que no nos atrage The Cinco horas de fin, Fílame. Cinco horas de fin. Estás en Dessera, ya mirad que yo macho. Era en básica. Junto en. ¿Tienes que ahorita o sea nada? Junto en algo, ¿verdad? Hago de rumores. ¿Seguemos el podcast para más tempras a leer? Sí. ¡Aj, te amo! ¡Aj, te amo! ¿Aj, te amo! ¿Qué es eso? 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 Aje, te amo! Mira, son solo del Sound Out Wealth. El Cristó席 le радиos, ¿por quérees esto quiero hacerles una copie? y si la de aquí es difícil y si se toma el peso ahora el mundo que se está en cuenta ¿Puedes hacer un aporte aéreo? ¿Puedes hacer una aporte aéreo? ¿Puedes hacer un aporte? No, no Es una paráctima No es una diáfora Si, si te vayas de aquí Y si te haces una aporte aéreo ¿Y si te va a tener un aporte? ¿No me gusta? ¿Es un aporte? No, ya te faltó, me he quedado de lo que el pude voy a hacer Me cuesta un gran resultado Le do, le bendito. Yo me llame las importantes se esto 20 Me llame la escenares Me cuesta un gran resultado De esta mañana No, no, no Ya, no Psi cremienia O más estén kondá Psi crememia o si� rebuilt Schurís álchores DÚLEPS SADNÁ RÁCETÁ IÁTRARI EFCHARESTÍSIMO MEDICÁN SUZÊNTIESI ETA NAPOLAVSTIGÍ ETA MEGÁLE PAREA Y BASYBAIN CIO FIILENOS NA MÁS Estem PURO AθLEDITES APOLOAZLEOS PROTA¿LEMAS AÍLTE LOS VELITES Calenista